Si nos mira la gente Los tienes que ignorar Hazte la indiferente Pronto habrá de parar Toda esta locura En torno a este querer Solo porque no somos Marido y mujer Si nos mira la gente Que mire Si nos dejan de lado Hay a ellos Nuestro amor No lo habrán de vencer Si nos juzgan las leyes Que juzguen Si nos siguen los pasos Que sigan Nuestro fuego No lo han de apagar Solamente a la fuerza Nos podrán separar Y aunque estemos Muy lejos Más nos vamos a amar Solo otros amantes Nos van a comprender Los que no sienten nada Nunca lo van a entender Si nos mira la gente Que mire Si nos dejan de lado Hay a ellos Nuestro amor No lo habrán de vencer Si nos juzgan las leyes Que juzguen Si nos siguen los pasos Que sigan Nuestro fuego No lo han de apagar Si nos mira la gente Que mire Si nos dejan de lado Hay a ellos Nuestro amor No lo habrán de vencer Si nos juzguen Si nos juzguen Las leyes Que juzguen Si nos siguen Los pasos Que sigan Nuestro fuego No lo han de apagar 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 Si nos prometen Pe lossas Ni 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 Gracias por ver el video.